Mi nombre es Gabriel Natale, soy socio de Tu Hosting, nos dedicamos a lo que es servicio de hosting, servidores dedicados y VPS desde hace 17 años. Y en esta oportunidad estamos presentando un producto nuevo que está orientado a lo que es WordPress, está orientado a aquellas personas que hostean sitios en WordPress y trae dos funciones principales. Una es el acelerador de velocidad, con lo cual el sitio pasa a estar entre 10 y 15 veces más rápido que un sitio convencional y la parte de seguridad para evitar los hackeos fácilmente y el desfasaje del sitio web. Este año estamos abocados porque sabemos que WordPress tiene un mercado bastante interesante y creemos que con esta solución vamos a ayudar a mucha gente que tiene sitios en WordPress y que a través del tiempo se le ponen lentos y eso hace que pierdan visitas. Perfecto. ¿Y cómo hace la gente para contactarse y contactar tus servicios? Bueno, pueden llamarnos por teléfono, nuestro teléfono es 011 si vienen del interior, si llaman al interior, 5217-5995. O pueden mandarnos un mail a soporte arroba tuposting.com.ar Nosotros tenemos un sistema de ticket que atiende todos los casos, ya sean consultas, dudas o reclamos y todos tienen un seguimiento. Así que por esa vía nos pueden contactar. ¿Qué tipo de servicios tienen aparte de lo de WordPress? Bueno, actualmente estamos dando servicios de VPS y servidores dedicados. En servidores dedicados nosotros trabajamos todos con máquinas físicas, no trabajamos con máquinas virtualizadas. A diferencia de lo que está de moda hoy en la nube, nosotros trabajamos con equipos físicos independientes para cada cliente. Y aparte, al poder trabajar con diversidad de proveedores, también ofrecemos soluciones de clúster donde el cliente puede tener su sitio web en distintos proveedores y eso genera redundancia para poder tener un uptime mayor. ¿También trabajan con streaming? Sí, también hacemos streaming, principalmente de audio. Todo lo que tenga que ver con transmisión de radios online es nuestro fuerte. Así que en lo que es streaming estamos abocados a lo que es la parte de radio prácticamente. Bueno, muchas gracias Gabriel. Gracias a ustedes.